Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duk Sativa y esto es un abriendo y esto es Mr. Miovi One At Box, mes de junio, una vez más agradecer a la gente de One At Box por contar con nosotros cada mes Y recuerda, y recuerda, no me suscribes, no me suscribes, y recuerda que te puedes suscribir a One At Box con el link que está bajito en la descripción Te puedes suscribir y bueno pues te mandan cajitas, ¿no? cada mes, ahí hay combos de 1, 3 y 6 meses Yo, Dripad, te recomiendo, el 6 meses, ahorras mucho dinero y con ese dinero te puedes comprar muchas cosas Como que, si vives en Estados Unidos, una hamburguesa y una Coca-Cola, si vives en México, una casa de 3 pisos Muy bien señores, vamos a ver que es lo que trae la gente de One At Box este hermoso mes de junio, junio de MP3 No, de MP3 no, pendejo, de la E3, de la E3 Y también de Battlefield, los juegos nuevos, Titanfall, Kingdom Hearts, muchas mamadas, ¿no? Así que vamos a ver que rollo, vamos a ver, ¿qué es lo que trae esta hermosa tarta? Axuria ¡Ay! Nos trae un muñequito de esto que es Broker The White Esto es de la serie de Bioshock Infinite, lo cual está muy cool, este mes también se lo ahorraron a la gente de One At Box De la Xbox, así que está muy cool Muñequito de Booker The White The White, no The White, The White Booker The White Está bonito la caja, vean, ¡oh! Muñequito lococho, no ponen ahí para que lo vean mucho mejor El siguiente objeto que me llegó es la famosa playera, camiseta o polo Este es de Jurassic Dead Jurassic, Jurassic Dead O sea, ¿qué pedo con esto? Tiene a Willyrex ahí comiéndose a los youtubers latinos, ¿no? Si no está la Capón y la Lepiquina ahí a punto de matarlo Pero ahí está, ¿no? El Willyrex, ¡te voy a comer! Así que, lo siguiente es una playera negra de Jurassic Dead, ¿no? Que sí, está más o menos, la verdad O sea, cuando me gusta una camiseta, está bien chingona Está más o menos Tengo para salir en un streaming o dos, nada más Está buena, está buena Hay algunas camisetas como las que tengo ahorita Ahora que dice ¡Sure you again! Se ve el río ahí, ¿no? Y ahí dice ¡Sure you again! Está bien, pero Siguiente objeto, Mr. Mia, güey, ¿qué estás comiendo por ahí? Me llegó una carta Es del número 11 Y lo pueden ver ahí Está bien misterioso Es un sticker, una carta, ¿no? Muy cool, ¿no? Para tu colección Mira, una carta Porque soy bien pinche, bro Siguiente objeto que me llegó Es un llavero ¿Esto qué es? ¿Puta qué es esto? ¡Puta qué agh comen! Me cagan estos niños, ¿no? Esto parece un bebito de Fallout, ¿no? No sé O de Bioshock Porque eso es de Bioshock también No lo recuerdo muy bien Pero bueno, ahí lo pueden comentar, ¿no? Es de Bioshock, pinche piranha, pendejo Es de Bioshock Ah, ok Este es un llavero Un llavero Un hermoso llavero El siguiente objeto que nos llegó también Es algo para las llaves Esto de acá se saca Que le metes tu llave Y se ve bien cool Se llaman como Key algo No me acuerdo Es un key cover No tengo mi lentes Key cover Así como en Kingdom Hearts Pero pites pinche key Mafaq Con alitas Con alitas Sí, con alitas Así que está Muy chévere, men A mucha gente le gustan Los key cover aquí El siguiente Es el ping One app ¿Qué es? Es un pinche zorro ¿Qué mierda? A ver Usamos el zoom No, mejor no Survival Ahí se ve mejor Survival Si me alejo o no Ahí Survival One app ¿Y qué es lo que nos trae? Obviamente La gente One app Exactamente No, Survival One app Ahí se Ahí Este Ya saben de qué hay No de ahí Ok Y no tengo que decir más Ok, ¿qué es lo que nos trae? Bueno, Survival El muñequito Como ven Nos trae El Bolt Ah, si era de Por dos lados ¿Vieron? ¿O no? Bueno, pues sale un Bolt Keychain La llavecita El número cuatro Es la carta jurásica Número cinco Es la El polo La camiseta O como le quieran llamar ¿No? Así que estas son Las hermosas cosas Que nos trae La gente De One app One app Box Mes de junio Survival mode Así que yo me despido Gente Fui Tuxa Espero que les haya gustado La gente Ayuda bastante Comenten ahí Y recuerden que si te gustan Las cosas que has visto El día de hoy Puedes conseguir cosas Muy similares El próximo mes Si te suscribes A este canal No, este canal no Si te suscribes Un abrazo Y una vez más Ten un hermoso día Te ha hablado Dross Y te deseo Muy buenas noches No, pues de tarde Son las cinco Bueno Buenas torres noches Bye